hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a ver una función muy importante del procesador de audio pro 2.4 d de taramps que es la función roteo de audio para accesarla vamos aquí en el encoder haga clic audio haga clic roteo de audio haga clic tenemos aquí la función de roteo de audio roteo de audio es cuál es la entrada de audio que voy a poner en la salida que quiero entonces tenemos aquí derecho izquierdo como quiera aquí la salida 1 la salida 2 la salida 3 la salida 4 donde puedo elegir en la salida que quiero cuál es la entrada de audio que voy a direccionar para mi salida entonces tenemos tres opciones para elegir tenemos la opción a más b que es la suma de los canales a y b tenemos la opción b solamente la b va para la salida 1 o la opción a que solamente la entrada a va para la salida 1 puedo también elegir la salida entonces vamos a hacer un ajuste muy sencillo para un sonido interno por ejemplo entonces aquí en la salida 1 tenemos derecho a vamos aquí por la llave de acceso rápido para la salida 2 donde vamos a poner b izquierdo tenemos aquí izquierdo y aquí en la salida 3 vamos a hacer los altavoces traseros aquí hacemos los delanteros aquí su traseros entonces el trasero como tengo solamente cuatro canales voy a poner como a más b mono y aquí en la salida 4 también voy a poner a más b para mis barros ok y listo ya tengo derecho izquierdo mono y izquierdo mono y mono para mi sistema de un sonido interno pero si voy a hacer un open show sencillo para mi sistema puedo elegir en la salida 1 puedo poner a más b para mis bajos en la salida 2 puedo elegir también a más b para mis medios bajos en la salida 3 a más b también para mis drivers medios autos y también en la salida 4 puedo elegir a más b para mis agudos twitters ok si tengo un sistema donde tengo tres vías como puedo hacer con tres vías yo puedo hacer en la salida 1 para los bajos mono a más b en la salida 2 donde puedo poner medios autos ya entonces puedo poner o furrangos donde puedo poner aquí también a más b y aquí en 3 en la salida 3 puedo poner mis twitters o drivers ti quitaneo donde puedo elegir el derecho a y aquí en la salida 4 puedo elegir b que es para el izquierdo entonces tenemos mono para los bajos mono para los furrangos y derecho izquierdo para los autos autavoces de mayor frecuencia así voy a tener una tendencia voy a tener una percepción de estereofonía por las frecuencias más altas ok así como vimos esta es una función muy sencilla de ser ajustada muy sencilla de ser hecha en los sistemas de sonido automotriz y también que puede ser usada en sonidos internos open show caras residenciales donde quiera usar el procesador ok así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones y si gustó del vídeo deja tu like hasta la próxima hasta la próxima